La legislación michoacana no prevé cantidad ni plazos máximos de licencias por tiempos definidos que pudiera solicitar el gobernador constitucional de Michoacán, indicaron diputados locales, lo que consideraron una laguna jurídica. Esa parte queda en la especulación jurídica, o no sé cómo decirlo, la ley no está regulada, la ley no regula un periodo atípico. Legisladores locales explicaron que ni la constitución particular de Michoacán ni la ley orgánica del poder legislativo prevén restricciones temporales o número de permisos para otorgarse al gobernador. Para Coasar TV, Fátima Paz. Inmersos en una ley que no prevé periodos atípicos, diputados locales plantearon escenarios posibles ante el próximo vencimiento, el 21 de julio, del permiso concedido al gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa. Si Vallejo Figueroa pide otra licencia por un tiempo definido, el PAN respondió. El Congreso tendrá que valorar si se otorga la licencia, en qué término se otorga la licencia y sería conducente a su vez que también el propio Congreso del Estado nombrara por un periodo igual al de la licencia a un gobernador interino. La solicitud de ausencia definitiva es una probabilidad que no descarta a los legisladores, en ese caso se convocaría elecciones, pero señalan que tampoco se debe desechar el inmediato retorno de Fausto Vallejo. Para Coasar TV, Fátima Paz. A la espera del regreso o solicitud de licencia de Fausto Vallejo Figueroa, gobernador constitucional de Michoacán, la dirigencia estatal del PAN declaró en receso técnico su mesa de trabajo. Nosotros estamos declarados, digamoslo técnicamente, en receso en nuestra mesa estatal. El líder partidista destacó que reiniciarán el análisis y el debate en cuanto a arriben la notificación del mandatario con licencia y la propuesta del Ejecutivo Estatal. Con información de Fátima Paz, informa Coasar TV. Este martes se colocó la primera piedra donde se edificará el nosocomio que sustituirá al Hospital General Miguel Silva de Morelia, que hoy cumple 102 años de existencia. Como este nuevo hospital general de 250 camas, que beneficiará a la población de Morelia y a la zona norte del estado. Son casi 3 millones de michoacanos quienes contarán con este beneficio a través de una inversión de más de 615 millones de pesos de presupuesto federal y 335 del nivel estatal. Esta nueva edificación contará con una inversión de 950 millones de pesos. En una superficie de 31.600 metros cuadrados, se edificará el Hospital Regional, que contará con 39 especialidades y 49 consultorios para ofrecer todos los servicios médicos a la población. Para Coasar TV, Sandra Saenz. El sistema de educación a distancia de la Universidad Vasco de Quiroga te da la oportunidad de estudiar a través de Internet, licenciatura en gestión empresarial y derecho, las especialidades de mercadotecnia y recursos humanos, las maestrías en filosofía aplicada, ciencia política, gestión empresarial y mercadotecnia, además de los diplomados en formación de tutores en línea, juicios orales e historia del arte. www.uvac.edu.mx Informó Elena Cintora Atención a pacientes económicamente vulnerables, formación de especialistas médicos, labores de investigación y acercamiento de cuidados de calidad a la población, caracteriza los 112 años de vida del Hospital General Dr. Miguel Silva en Morelia. Esta es una ocasión muy especial, celebramos 112 años de la fundación del Hospital General, que hoy lleva el nombre de uno de los médicos más ilustres del Estado, liberal y revolucionario, Dr. Miguel Silva. El nosocomio, que abrió sus puertas en el siglo XVI y asumió el nombre actual hace 112 años, ha intensificado esfuerzos en áreas de atención prioritaria. Para Coasar TV, Fátima Paz. Los lagos de Michoacán no solo se ven amenazados por la creciente contaminación, sino también por la inoperatividad de los programas de rescate y preservación. Así lo dijeron académicos de la Universidad Michoacana, que preparan un foro sobre el tema del 1 al 2 de agosto. Especialistas en lagos descartaron que desde la perspectiva ilegal, biológica y ambiental, se deben modificar los enfoques unilaterales, de otra manera no se llegará a soluciones viables. Tomamos a los cuerpos de agua y a los ríos como lugares con los cuales nos deshacemos de las cosas. Pátzcuaro, Huitzeo, Siragüen y Chapala son los lagos con que cuenta la entidad, los cuales pese a los esfuerzos realizados aún no se han recuperado, por lo que se espera una variación en el paradigma de investigación ayuda a optimizar los recursos invertidos. El subsecretario de Gobernación de Michoacán, Fernando Cano Ochoa, reconoció que son problemas políticos y no de inseguridad los que impiden que los alcaldes de Aguililla y Tepalcatepec regresen a gobernar a sus municipios. Sí, obviamente, el ejército se la está dando, el ejército tiene presencia, las obras federales tienen presencia y fuerte. ¿Cuántas son situaciones políticas o pericciones de seguridad? Yo considero que, te repito, es una serie de circunstancias que no les permiten. A pesar de que el alcalde de Tepalcatepec, Guillermo Valencia Reyes, presentó una denuncia ante la Procuraduría de Justicia el pasado 6 de mayo por amenazas de muerte, Cano Ochoa dijo que no existen evidencias de que estas sean ciertas. Para Guasar TV, Sandra Saenz. Guasar TV, las noticias de Michoacán.